Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días, profe. Bueno, antes de comenzar con la presentación del libro del profesor Darío, quisiera recomendarles que estén muy atentos de sus pertenencias porque han sucedido cosas en las semanas pasadas. Entonces, aquí desde Seguridad me pidieron que les recomendara que estuvieran muy pendientes. Igual, al terminar la sesión también voy a repetir lo mismo para que no vaya a olvidarse nada por acá. Bueno, entonces los dejo en compañía del profesor Darío y los comentaristas. Espero que disfruten de esta presentación. ¿Quién no es de la clase Espacio y Poder? Bueno, muy bienvenidos, profesora. Vamos a lanzar el libro, que no sé exactamente qué quiere decir lanzar el libro. Moneda, deuda y poder en historia de Colombia. Son 11 trabajos. Uno sobre el siglo XIX al final, otro en principios del XX. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer con esto? Me decían 11 trabajos de historia desde el siglo XIX hasta el XXI. Solo que no se debe ni intimidar por moneda. ¡Ay, moneda! ¡Qué cosa tan técnica y tan difícil! Uy, historia, qué pereza, eso ya pasó. Digamos, nuestro manejo de la historia no es compilar datos de aquellos que son, digamos, afines a los anticuarios, a las cosas viejas, y les gusta, digamos, enterarse qué pasó, sino que la historia es lo que explica lo que somos. ¿Por dónde vamos? Porque la historia es la estructuración misma de las trayectorias de lo que somos, en cuanto cultura, instituciones, economía, geografía, ideologías. Entonces, la aproximación que tiene nuestro grupo, que se llama Grupo de Protección Social, ¿sí? Es la historia como siempre viva, siempre pozo de interpretación para explicar al presente, siempre las tendencias estructurantes de nuestra realidad. ¿Cómo es que hemos venido a hacer, una vez más, una economía básicamente dependiente de los sistemas extractivos? ¿Cómo es que siempre nos mantenemos en la necesidad de hacer reformas tributarias cada año y medio? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos dependiendo de un endeudamiento externo? ¿Por qué tenemos tan poquita transformación en el aparato productivo? ¿Por qué siempre esa estructuración tan desigual entre sectores modernos, de punta, con gran tecnología, contabilidad, administración, mercados internacionales, y la mayoría de la economía, otra economía? Una economía donde esa tal, digamos, modernidad de instituciones, de la productividad, de la tecnología, no la permea. ¿Cuáles son las relaciones entre el hecho de que uno dependa del extractivismo, de unos sectores punta, que determinan más del 60% de la exportación, y, por tanto, la plata que uno tiene para importar cosas, con precisamente la gran precariedad de los aparatos productivos, las grandes desigualdades territoriales? Es decir, para nosotros la historia está viva, viva y coleando. Es para nosotros, entonces, una oportunidad de, digamos, ilustrarles de una u otra manera las ganas, abrir el interés en que la historia no es únicamente, que es legítima, para aquellos a los que les interesa la colección de datos del pasado, que nosotros no coleccionamos nada. Nosotros hacemos sistemas de interpretación del presente, cómo vino a llegar a ser, y cuáles entonces los grandes desafíos a partir de esa estructuración histórica, de mediano y largo plazo, de nuestra realidad económica, política, institucional, y en mucho también cultural e ideológica. Me dijeron que anunciara, hay un código, creo que se llama QR, y entonces, si uno se mete, tiene el libro gratis, Yupi Dabadu. El libro no está en papel, algún sectarismo ideológico mío, no más papel, ahorita todo electrónico, pero tengo una gran presión, porque sí, profe, por lo menos alguna centena de libros en papel. Estamos pendientes de poder realizar eso, porque se nos vino el discurso de Bonilla a la facultad. No hay plata, prioricemos, entonces no hay papel para el libro, vamos a ver si logramos tener de todas maneras algunos ejemplares, pero para todos nosotros, los contemporáneos jóvenes, menores de 30 años, es mejor tener el código, y lo podemos transportar, y ya hay sistemas para subrayarlo, rayarlo, comentarlo, bueno, lo que quieran. Una vez más, bienvenidos. Entonces somos el Grupo de Protección Social. Muchas gracias al Vice de Investigaciones, por habernos facilitado este espacio en la semana de la Muestra de Investigaciones de la Facultad. También es este el espacio del Seminario de Investigación CIT. Muchas gracias a Alejandra. Ahora vuelve a levantar la mano a Alejandra. 15 libros, toda la edición bonita, de bellas portadas, de airear los textos, de hacer buenas presentaciones visuales y simbólicas a Alejandra, y gratis, ¿no? Pobre Alejandra, el día que se enganchó con nosotros. Una cosa más sobre el Grupo de Protección Social. Estamos muy en la universidad diciendo, no hay que hacer consultorías, porque eso es la mercantilización del conocimiento. Y el conocimiento mercantilizado necesariamente degrada la calidad del conocimiento. Nosotros no compartimos esa práctica. El Grupo de Protección Social ha hecho una cantidad de consultorías. El Grupo de Protección Social participa en concursos, y de vez en cuando gana algún concurso de consultoría. En particular, alguna vez ganamos un concurso para evaluar la unidad de pago por capitación, de la que se habló muy mal aquí en el panel anterior. ¿Y qué descubrió? ¿Qué descubrió el Grupo teniendo acceso a toda la información? Que pues no se puede tener acceso si uno no se gana un concurso de esos. Pues descubrió una cantidad de mecanismos a partir de los cuales el sistema estructuralmente generaba las condiciones de posibilidad de extraer los recursos públicos hacia fines privados. Y empezamos con los medicamentos. Descubrimos que en un año había un sobrecosto en la facturación de medicamentos de 860 mil millones de pesos. Solo medicamentos, 13 pesos. Bueno, nosotros, nuestra finalidad como Grupo de Investigación de la Nacional y Consultoría, no es perseguir bandidos. Bueno, el bandido está en la cárcel. La finalidad es descubrir cuáles son las condiciones de estructuración del sistema que permanentemente debilitó con billones de pesos los derechos y, digamos, las funciones públicas de recursos públicos y cómo facilitó a través de integración vertical y otros mecanismos la fuga de recursos fuera del sistema. Entonces, nosotros no le tememos a la consultoría. Creemos que es útil. Creemos que la universidad no la debe rechazar de tajo. Mercantilización igual, venderse y no hacer nada, digamos, útil. Yo creo que, por el contrario, la universidad debe participar en esos concursos, debe hacerse a las informaciones y bases de datos necesarias, porque a partir de ahí cualifica las propuestas de política pública mejores, alternativas. No únicamente porque teóricamente y desde la buena voluntad, porque todos somos buenos pensantes, pensamos mejor la realidad de lo que la realidad es, sino porque cuando uno se mete en esas posibilidades de esos mercados, pues puede afectar, digamos, de una manera muy cualitativa con conocimiento empírico de la información, de las estructuras, de las instituciones, de las normas, de los grupos de interés, la estructuración misma de la realidad y, por tanto, las propuestas pueden ser un poco más asertivas, más fundadas, menos voluntaristas, porque pensamos bien y queremos el bien, sino más, digamos, con capacidad de detectar, digamos, puntos de debate de la estructuración de, en este caso, el sistema de seguridad social para proponer modificaciones. Tampoco quiere decir que lo que uno propone es necesariamente lo mejor, sino que aumenta la calidad del debate público, que esa es nuestra responsabilidad. Tenemos profesores que investigan, que vinculan a estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, nos metemos en los mercados de consultoría, tenemos la información, la estructuración institucional y de grupos de interés y a partir de ahí uno formula, digamos, debates, detecta problemas y propone soluciones. Bueno, lo tercero que quería compartirles es que llevamos 15 libros en el grupo de protección social y que son casi siempre resultados de una mezcla entre qué tema queremos trabajar y nos ponemos a discutir, teóricamente, libros, artículos y nos hacemos quizá una consultoría que nos permita, digamos, mantener el ritmo y usar incluso recursos de la consultoría para las publicaciones. Quiere decir que las publicaciones no son aquellas como algunos grupos consultores que tratan de que nadie las conozca porque es la mercancía para poderse ganar la otra, sino por el contrario, es la expresión académica de lo que aprende uno a través de la consultoría. Ese es el sello, digamos, de este grupo. Vamos a hacer así. Primero le paso la palabra al profesor Óscar Rodríguez, que va a hablar un poquito sobre, bueno, cómo así, moneda, deuda y poder, la aproximación ortodoxa sobre eso y las aproximaciones heterodoxas. Nosotros nos situamos, digamos, dentro de la heterodoxa para hablar de la moneda. Y posteriormente, los comentarios de la profesora Dexia Strit Arevalo y del profesor César Giraldo. Yo prefiero, no le voy a leer la hoja de vida de ninguno, sino que cada uno se presente por lo que quiere, digamos, en este momento decir de sí mismo cuando vaya a hablar. Entonces, en ese orden, el profesor Óscar Rodríguez se presenta a sí mismo, hace su introducción y después la profesora Dexia y el profesor César comentarán cada uno cuatro de los artículos, suman ocho, de once, tres nos quedamos, digamos, sin poderlos comentar el día de hoy. Profesor Óscar. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la presencia de ustedes después de un evento que me llama mucho la atención y me deja un poco preocupado. El evento anterior que se hizo en este salón fue sobre el cálculo de la UPC. Nosotros, el Grupo de Protección Social, terminamos en el mes de marzo por intermedio del SID una propuesta metodológica para el cálculo de la UPC. Entonces, extrañamente, es una investigación del SID. No nos invitaron a ese evento. Tenemos mucho que decir sobre la manera como se realiza este cálculo en el país, sobre el manejo de bases de datos, sobre los cruces de la base única de afiliados. Y entonces yo me pregunto, oiga, ¿por qué esta última investigación no repercute en la facultad? Seguramente, y de acuerdo a lo que me han contado, entraríamos en una controversia con aquellos que defienden la salud como economía de la salud a partir de una corriente neoclásica. Tenemos grandes diferencias teóricas y tenemos grandes diferencias en términos de investigación. Bueno, esto es algo que me llamó la atención y que no tenía preparado para decir, pero lo debo manifestar. Bien, como lo notaba Tarío, nuestro grupo lleva 20 años de funcionamiento y hemos abordado diferentes temáticas. Si ustedes observan, en el libro que se va a presentar el día de hoy, hay seis investigadores que tuvieron vínculos con el Departamento de Historia. En primer lugar, el profe Darío, que obtuvo su doctorado en Historia, los investigadores Claudia Pico, Sebastán Huertas, que obtuvieron su maestría en Historia, y dos estudiantes de pregrado, como la profesora Ablen, aquí presente, y Santiago Colmenares. Eso quiere decir que hemos creado una comunidad académica de carácter interdisciplinario. Pues porque también en otras publicaciones hay profesores. Por ejemplo, nosotros tenemos tres colecciones. Una primera colección que se llama Historia Económica, Social y Política, donde publicamos nuestras investigaciones, que no nos generan proyectos de consultoría, pero que son financiados a través de proyectos de consultoría. Tenemos otra colección titulada Estudios sobre Protección Social. En una de esas colecciones participó el profe César, que en el cual estuvo y fue producto de un seminario internacional, de la cual llevamos cuatro tomos. Y hay otra que se titula La Seguridad Social en la Encrucijada, donde se han publicado ocho tomos. En la Seguridad Social en la Encrucijada, se han desarrollado proyectos de consultoría, investigaciones sobre salud, pensiones, riesgos profesionales y asistencia social. Gran parte de la gente que ha participado con nosotros o bien ha hecho su tesis o bien ahora ocupan puestos de alta dirección, como es el caso del actual director de Ladres, en donde estamos desarrollando un proyecto sobre la formalización laboral, que ya tiene cabida otra publicación. O sea, es un grupo que combina consultoría, investigación y con efectos de políticas públicas. Los temas que manejamos, además de la historia económica, social y política, manejamos sistemas de protección social, manejamos moneda y teoría del desarrollo económico. Tenemos nexos internacionales con la Escuela Francesa de la Regulación. En nuestras publicaciones, normalmente, como es el caso del libro actual, viene un artículo de alguno de nuestros pares de la Escuela Francesa. En este caso, está la presencia de Bruno Theré y Lemoine, el libro que ustedes pasaron, miraron antes, que se llama La moneda develada por su crisis, fue un texto que nos dieron los derechos de traducirlo del francés al español. Y acá abordamos el tema de la moneda. Bien, recientemente, tuve la oportunidad de publicar un libro con la Universidad Externado de Colombia titulado La moneda, la institución monetaria en la creación del Banco Central, el caso del Banco de la República. Este texto que está acá fue hecho con el rigor con el cual actuamos los historiadores. Y es, obviamente, un elemento de reflexión, de crítica de fuentes. Ahí se imponía leer las actas del Banco de la República, se imponía leer la revista del Banco de la República, los informes del gerente, ir al archivo histórico del banco. y dio a la casualidad que gran parte de esas mismas fuentes las han utilizado lo que yo denomino los historiadores oficiales del Banco. Entre ellos, obviamente, Mauricio Abella, Salomón Kalmanovic, Roberto Junquito, fallecido recientemente, pues, ya hace dos años. Y leímos lo mismo. Pero, oh, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros nos movemos en otro programa de investigación. El programa de investigación de la ortodoxia, de la economía neoclásica, insiste mucho en estas funciones que cumple la moneda como unidad de cuenta, medio de cambio y almacén de valor. En general, cuando uno se mete, no sé qué les están enseñando a ustedes en los cursos de historia económica, fui profesor hasta hace tres años de historia económica en esta facultad, pero me dieron de baja porque yo pertenezco al Departamento de Historia, no pertenezco a la Facultad de Economía. en este tipo de ejercicio lo que uno encuentra es una interpretación de carácter teleológico, es decir, construye la historia del banco para justificar su funcionamiento actual, es decir, su autonomía e independencia. Nuestro programa de investigación difiere de ese enfoque. nosotros consideramos que la moneda se construye sobre la soberanía, la deuda y la confianza. Por lo tanto, nuestra preocupación es mirar los conflictos sociales que genera la moneda. y evidentemente ahí se encuentra uno de los mensajes que uno lee cuando está leyendo la ortodoxia en Historia Monetaria es que el éxito del Banco de la República se dio gracias a su independencia y autonomía del campo de lo político. pues cuando uno le ve las actas y lee y tiene cuenta las memorias lo que ve es una cosa completamente diferente que el éxito del banco fue gracias a sus redes políticas. A esta historia oficial del banco no se le ocurre preguntarse cuál fue el contexto histórico en el cual se crea el banco. El banco se creó en la República Conservadora en el año de 1923 y se desarrolló durante los dos últimos gobiernos. Sus gerentes caso de Félix Salazar o al que más duró como gerente Julio Caro eran miembros del Partido Conservador. Su éxito fue gracias a las redes políticas. Si uno lee la revista del banco y ve los editoriales en el momento en que se está produciendo las masacres de las bananeras o que se está censurando los movimientos sociales de ese entonces es un aval a este tipo de políticas. Tampoco se les ocurrió con una que funcionaba la Corte Suprema de Justicia. Todos los decretos que fundaron el Banco de la República pasaron por la Corte. pero oh que sorpresa pues la Corte era dominada por el Partido Conservador. Un gran investigación de Cajasarria sobre la Corte Suprema de Justicia lo demuestra. Igual cuando llega Alfonso López Pumarejo al gobierno para que sus reformas pasen tiene que reformar la Corte en lo que se conoce en la literatura jurídica como la Corte de Oro. Pero lo que uno ve es ese tipo de implicaciones. Creo que gracias a que podemos estar en una universidad pública uno podría tener como otros enfoques como pensamiento crítico y eso es lo que nosotros buscamos con el problema de nuestra historia de la moneda. Nuestra historia de la moneda arranca primero con un planteamiento teórico que se esboza en diferentes publicaciones. Cómo estudiamos la moneda cuáles son nuestras fuentes desde la antropología desde la sociología desde la ciencia política y la hemos estudiado con un primer artículo que se llama La moneda en la ruptura de los lazos coloniales. Cómo fue ese debate para establecer una unidad de cuenta en el país. Segundo texto que publicamos La moneda en una economía preindustrial siglo XIX Otro texto publicado La moneda durante el periodo de la regeneración todos quedados por este concepto deuda soberanía y confianza. La moneda como lo dice a Clieta uno de los autores que nosotros seguimos es un animal político está en el seno de los conflictos sociales no es neutral el discurso de la neutralidad es un poco para convencer incautos pero desde la academia no podemos estar de acuerdo con ese tipo de interpretación después estamos presentando o estamos elaborando un texto sobre la moneda durante la guerra en los mil días ahora hacemos este sobre la moneda en la fundación del banco de la república nuestra idea es hacer una historia monetaria obviamente arrancar tomar la junta monetaria tomar el problema de la constitución del 91 y termino diciendo lo siguiente cuando uno dicta un curso de historia económica digamos a gente avanzada gente que está haciendo la maestría o gente que está haciendo doctorado y le pregunta oiga porque tenemos en el país como en algunos otros países de América Latina una banca autónoma independiente la respuesta normal es que la mejor forma de organizar el sistema bancario porque así se evitan costos de transacción y viene toda la carreta del actual premio nobel que valdría la pena hacer un debate sobre lo que ha significado la obra de por qué fracasan los países y cómo esa obra está metida en una corriente de pensamiento que ha creado una comunidad de discurso para tratar y con un concepto de democracia un poco particular la respuesta que todo el mundo da es esa la que les enseñaron o las que le pusieron a leer en los textos que el profesor seleccionó en su filosofía tenemos una banca autónoma e independiente por la constitución del 91 por lo tanto al ser de la constitución del 91 se impone un análisis de economía política sobre quienes participaron en la constitución del 91 como Francisco Ortega gerente del banco le hizo una marcación cuerpo a cuerpo a los constituyentes del 91 para que les aprobaran los artículos que garantiza ese tipo de de organización bueno yo creo que te tengo acá porque quito tiempo muchas gracias bueno gracias profesor Oscar sí reiterar un mensaje nosotros analizamos los fenómenos económicos no como meramente fenómenos económicos que se auto explican creemos que la economía no se auto explica que siempre tiene relaciones con la política los sistemas políticos los actores políticos los grupos de interés las clases sociales siempre tiene relaciones con las instituciones cuáles existen cuáles no existen cómo se transforman para qué son cuáles son las funciones una institución no sirve no es como un martillo que sirve para cualquier cosa la institución ya misma es la concreción de un campo de posibilidades de hacer las cosas de alguna manera entonces estamos en la triangulación entre instituciones políticas y economía para explicar digamos los fenómenos monetarios como los fenómenos económicos en general por eso es que uno se dice heterodoxo desde ahí bueno ahora la profesora Dexia Street el profesor Oscar no se autopresentó yo les advertí que yo no voy a presentar a nadie sino que cada uno diga decir lo que quiere compartir y va a presentarnos comentar cuatro de los trabajos del libro muchas gracias Darío por la invitación siempre es bueno volver a la facultad soy egresada de aquí por supuesto hace rato pero también estudié historia la maestría de historia en esta universidad no obstante entre esos años de aprendizaje aquí en la facultad y en el departamento de historia y lo que hoy voy a conversar ha pasado mucho mucho aprendizaje un camino largo y de alguna manera un distanciamiento de lo aprendido no porque lo aprendido se haya olvidado sino porque creo ahora que es posible una mejor integración como lo señalaba Darío hace un minuto con otras ciencias y específicamente con las ciencias sociales yo voy a hacer una interpretación no voy a comentar en detalle cada uno de los trabajos realmente es muy denso por la temática que abordan y por los aprendizajes que uno puede derivar de ellos voy a tratar de tomar más bien algunos puntos que yo creo que en este momento del aprendizaje de los que están aquí tan jóvenes les sería muy útil para establecer sus propias rutas para definir cómo les gustaría conocer cuáles son los mejores caminos para conocer yo me voy a referir pero pues digamos en breve a los siguientes trabajos el de Santiago Huertas vaivenes especulativos tensiones sociales y crédito público el caso de la renta de Salinas 1861-1870 es lo que muestra en ese artículo el núcleo es la relación entre dos formas de financiamiento público los billetes de tesorería una forma de crédito que esperaba que se convirtieran en moneda y la renta de Salinas y lo que nos muestra en términos de su funcionamiento y su operación es que en últimas la manera como se genera la renta de Salinas y el monopolio como se gestiona el monopolio de Salinas anula la posibilidad de que los billetes de tesorería se conviertan en moneda pero además la existencia de los billetes de tesorería en relación con la sal hace que la sal no tenga precio justo como era el objetivo de la política de Salinas en ese momento el siguiente es consecuencias de la gran depresión sobre el mito del mercado autorregulador y el endeudamiento de la economía colombiana del profesor Oscar Rodríguez como también nos había avanzado ya en su comentario tiene que ver con ese paso del momento anterior a la creación del Banco de la República cuando se está generando y expandiendo toda esta idea que el mercado es autorregulado y el paso a la creación del Banco de la República digamos inspirado en Carpolangi y sus dos movimientos desde la implantación de la idea de los tres mercados el mercado monetario de tierras y de trabajo mercancías ficticias como las denomina Polangi y luego al movimiento de la protección social dado los desastres causados por ese mercado autorregulador entonces esto lo muestra en el caso colombiano a propósito de la relación entre el Estado y el Banco de la República el siguiente se denomina los ensamblajes del Estado financiero la jerarquización de las deudas públicas y la reversibilidad de las políticas monetarias y financieras en Francia de Benjamín Lemoy y Bruno Theret ellos están muy interesados en mostrar y aquí hay muchas herramientas metodológicas muy interesantes las posibilidades que la aproximación sociológica le permite al análisis económico aprovechando una experiencia histórica del paso de las finanzas centralizadas basadas en el mercado interno digamos en el periodo de la posguerra de la segunda guerra mundial y luego el cambio hacia las políticas de financiamiento privado o con instrumentos de mercado y de mercado abierto en la gestión de las finanzas públicas tiene que ver con la deuda social con la deuda financiera etcétera otro trabajo muy interesante la avalancha silenciosa problemas de endeudamiento de hogares y desbastamiento en Mocoa 2017-2019 desbastamiento va a ser una palabra muy interesante hay una digresión de la autora María Elisa Valen sobre esa palabra que puede ser bastante interesante de pensarlo bueno no exactamente como una categoría de análisis pero sí como un instrumento para describir y entender cosas que le pasan a las personas el propósito del trabajo de María Elisa es observar los efectos del endeudamiento en los hogares en esa experiencia trágica que conocemos de Mocoa pero que por supuesto es una experiencia pero lo que nos está revelando es un problema existente y es el endeudamiento de las personas y lo que ellos significan no se trata de que la deuda siempre genera una espiral favorable sino que el endeudamiento en unas condiciones puede generar una espiral hacia abajo una espiral negativa finalmente alguna referencia al trabajo de Santiago Colmenares el Banco Mundial en la Casa de Nariño deuda y políticas económicas en la década de 1980 en Colombia que analiza la relación entre el Banco Mundial en ese momento de la negociación de la deuda de la crisis de la deuda y el Estado lo que interesa es mirar pues como es esa interrelación de agentes entre pues los internacionales y representantes de la banca y los nacionales y así pues los intereses internacionales y la manera como se acogen en el país como mencionaba no me referiré pues en detalle a cada uno de ellos imagínense estamos cubriendo finales del siglo XIX hasta empezados los 90 del siglo XX yo lo que quiero realmente insistir sobre algunos puntos uno primero tiene que ver con el análisis positivo y las perspectivas normativas digamos que muchos de los estudios que se hacen en economía van con la intención de recomendar después de haber estudiado todas estas cosas lo que el país tiene que hacer es esto bien esa es la primera falacia la primera ilusión claro como ilusión delisión y hay que mantenerlo sin duda viene uno a generar algo pero no es que un conjunto de estudios directamente relacione con la mejor opción posible de acción eso no es verdad primero hacer un análisis positivo wow bueno un análisis positivo de dos variables tres variables lo que nos importa es la parsimonia existen un conjunto pequeño de variables que nos puedan resumir el mundo bueno es difícil y es difícil sobre todo cuando uno tiene herramientas de las disciplinas de ciencias sociales porque nos están mostrando contingencias cambios presiones tensiones contradicciones incluso de las personas ni siquiera de los grupos bueno ustedes lo han visto de nuestros políticos nuestros senadores y algunos miembros del ejecutivo un día pensamos una cosa otro día defendemos la otra contraria bueno eso no es ni bueno ni bueno pero decir que eso no existe si es peligroso o sea eso hay que tenerlo en cuenta yo creo que en perspectiva normativa creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande mucho más importante no por describir no por trazar tendencias sino por comprender yo creo que la expresión fuerte aquí es esa comprender de lo que se trata es de comprender si nosotros comprendemos podemos entender qué es lo que estamos recomendando y entender cuáles son los alcances y la posibilidad de aquello que estamos recomendando esto en línea con lo que señalaba el profesor Rodríguez realmente hay que resistirse a la preeminencia de los análisis teleológicos o sea para nosotros pues cuando estamos en la universidad y estudiando es más o menos natural hacer análisis teleológico o sea no es que sea uno malo y uy si voy a coger este análisis no es que sale natural porque vemos un resultado y entonces la pregunta cómo se llegó a este resultado pero el cómo se llegó lo que implica y lo que no es tan chévere es coger lo que aparentemente está en línea para llevar ese resultado cuál es la contra la contra es como lo señala Tered y Lemoine adoptar el suspenso a priori empezamos y no sabemos y vamos viendo cómo es que se construye ¿por qué importa? porque eso nos permite entender que no es la fuerza de la razón que no es la eficiencia lo que construye las instituciones sino que se construyen en el debate en la contradicción en la articulación y desarticulación de estructuras en la aparición y desaparición de discursos llegamos a un punto porque hay un conjunto de sucesos de hecho contradictorios si uno no sólo estudia los pasos que aparentemente dieron lugar a este resultado sino que mira los perdedores sino que mira las propuestas que no se aceptaron mira los segmentos que salieron afectados entiende cómo se construyó y lo que ve allí es eso la conjunción la desarticulación de intereses de poderes de políticas de grupos etcétera y eso es interesante porque eso permite comprender y si yo comprendo cómo es que están actuando los actores cómo son diferentes cómo se enfrentan unos a otros yo puedo recomendar algo más sensato que aquello que sólo derive de una línea de argumentación otro elemento de esa misma línea porque también aparece a veces como natural es la idea de la historia maestra de vida aparece natural porque entonces se estudia un periodo y decimos no es que aquí se hicieron estas políticas y estas políticas dieron estos resultados por lo tanto hoy deberíamos hacer algo similar porque abandonamos estas tendencias hoy deberíamos hacerlo pero eso tampoco tiene sentido porque los de ayer no son los de hoy y las maneras de reaccionar y sus conocimientos y sus intereses han cambiado de que si nos sirve ver eso es ver esas tendencias algunas que son de larga duración nosotros por ejemplo en el trabajo de huertas encontramos la fuerza que tienen los comerciantes que detentan bonos papeles de deuda estatal quien detenta esos bonos puede negociar con distintas formas de deuda pública puede incidir fuertemente sobre las decisiones de deuda pública en el caso del trabajo de huertas puede incidir en las compras de sal la sal tiene la virtud de que se puede atesorar y entonces puede jugar también como un elemento de capital pero también encontramos a un grupo de comerciantes detentadores de deuda pública durante el periodo en que se crea el Banco de la República o en el periodo anterior durante el Patronoro pero igual encontramos tenedores de bonos de deuda en los tiempos en que tenemos esta crisis de la deuda en los años 80 entonces uno si puede encontrar constantes y esas constantes les permiten determinar formas de comportamiento acciones políticas etcétera pero eso no significa que sean los mismos y que actúen de las mismas maneras cada momento tiene su coyuntura que tiene especificidades entonces poder entender esos distintos niveles resulta bastante interesante sobre todo también porque hay un elemento que es digamos que también tiene larga duración y es la unidad de discurso o la formación de comunidades de discurso mucho de lo que nosotros encontramos como la calificación de un resultado favorable o la calificación de un resultado de resultado desfavorable tiene que ver con esa comunidad de discurso que es lo que se considera bueno que es lo que se considera malo como deberían ser las relaciones entre los agentes como es que esas relaciones entre agentes nos deberían dar un resultado y esa comunidad de discurso por supuesto tiene expresión física expresión material pues tiene libros tiene universidades tiene puestos públicos tiene informes oficiales así se reproduce un discurso se mantiene y se expande digamos en el caso de la creación del Banco de la República y de esta relación que hace el profesor en torno a la misión Kemmerer la misión Kemmerer permitió justificar una de las interpretaciones que había sobre lo que debería ser un banco de emisión y en este caso el Banco de la República pero había otras había unas absolutamente contrarias hasta muy entrado el siglo XX mediados del siglo XX todavía había voces fuertes que presionaban por volver al patrón por mantener la moneda metálica etcétera pero digamos esta relación con una autoridad internacional permitía que un tipo de discurso se fortaleciera mismo que pasa con el Banco Mundial la relación con el Banco Mundial no es inmediata llega al Banco y entonces se adoptan las políticas del Banco de hecho lo que muestra Santiago Colmenares es que hay muchas tensiones mucha discusión en pocos años de hecho y tienen que cambiar muchas cosas y entre las cosas que cambian es que quienes ocupan los cargos públicos deben ser removidos y encontrar en esos cargos públicos gentes afines al discurso del Banco Mundial entonces la afinidad entre las ideas que expone el Banco en ese momento y la presencia de funcionarios acorde a esas ideas en las distintas instancias gubernamentales permite la fluidez de los acuerdos y que finalmente del plan de estabilización de principios de los ochentas se llegue a las reformas de los noventa mucho más cercanas al Banco Mundial otro elemento que es bastante importante en ese tipo de aproximaciones es que no hay y no tiene por qué haber una distinción entre lo macro y lo micro no es que lo macro en sí mismo tenga una metodología y unas preguntas y unas respuestas y lo micro otras no hay tal claro separamos por efectos de aprendizaje pero en términos de lo que queremos comprender y lo que queremos recetar debemos entender esa relación entre lo micro y lo macro son partes son niveles son jerarquías de un mismo de un mismo asunto por ejemplo cuando pensaba en en estos grupos que defienden un tipo de discurso que trabajan sobre unos sectores específicos pero que luego ese mismo discurso y la estrategia que realizan en esos sectores específicos se vuelve la política se vuelve la generalidad pero también digamos siguiendo el trabajo de Elisa uno dice esas unidades de discurso se repiten a niveles locales a niveles comunitarios a niveles familiares digamos cuando cuando hay un discurso sobre pagar la deuda por ejemplo pagar la deuda es bueno no pagar la deuda es malo hay un juicio allí bueno tal vez ustedes ya han oído muchos ejemplos de eso de la persecución que hacen los bancos incluidos pero todos los acreedores a los deudores y entonces es una llamada diaria y diaria y todo el tiempo insistiendo y luego con apelativos horribles peores aún si las personas se ven inmersas en el gota a gota digamos que estos puntos también son para llamar la atención sobre un elemento central y es que cuáles son las preguntas que interesa responder claro preguntarse siempre por la eficiencia es una pregunta simpática pero no es la única pregunta y ni siquiera es la mejor pregunta ¿por qué es importante? es importante porque cuando se formula un tipo de pregunta que son las que se investigan son preguntas que están situadas es decir están creadas en un marco teórico en un marco ideológico en una condición política en una condición social cuando a los economistas nos dicen si la economía pura pues digamos se siente una importante claro estoy haciendo economía pura pero en sentido estricto si uno quiere intervenir pensar en la realidad la economía pura es bueno un entrenamiento pero no un análisis no una comprensión la pregunta será entonces ¿cuál es el mejor ajuste entre estas dos variables? o las preguntas son relativas a lo que siempre nos importa la población las personas los grupos sociales las interacciones nuestras posibilidades de transformación solo solo pequeño permíteme por lo de la deuda digamos es que todos estos elementos y herramientas y problemas y discusiones metodológicas las pueden ustedes encontrar en esos artículos que mencioné propuestas salidas bueno en fin allí están muy interesantes pero quería dos asuntos sobre la deuda y hay una frase en el texto de Lemoine y Teret que es bien interesante a ese propósito los diferentes modos de existencia material de la deuda estatal bonos del tesoro financiamiento del tesoro administrado por el estado o por el mercado y la moneda fiscal son nudos de poder macroeconómico macro sociológico y macro político alrededor de los cuales se ensamblan y oscilan los regiones monetarios financieros o sea la deuda tema monetario permite ver eso o sea no son cosas aisladas no son datos no son resultados únicamente son relaciones son poderes son formas de intervenir yo agregaría siguiendo pues el trabajo de María Elisa que no solo son a ese nivel del estado y lo macro político sino también de lo local piensen ustedes como digamos bien lo ilustra María Elisa lo que le sucede a la persona digamos las personas en Mocoa hay una frase que es dura digamos hago un paréntesis quedar en la calle no es quedar en cero o sea la avalancha acabó con las casas con todo quedar en la calle no es quedar en cero puede ser quedar en negativo Gabriela perdió mucho pero no perdió la deuda que había contraído para construir su casa el banco le siguió cobrando los bancos siguieron cobrando las personas no tienen cómo recuperarse por lo tanto deben recurrir a otras escalas de deuda entonces imagínense ustedes lo que puede ser para una persona en últimas tener que recurrir al gota a gota para poderle pagar al banco esto es el mundo de su uso bueno es una expresión muy vieja muy vieja y eso ese esquema de los macropoderes de la macrosociología también se reproduce ahí en lo local el poder que van a ejercer los funcionarios de los bancos o los cobradores del gota a gota bueno en fin por último solo resaltar el hecho de que hay un problema central en el funcionamiento de esos sistemas de deuda y del sistema monetario y es un proceso siempre de redistribución hay quienes pueden a través de los instrumentos a través de esas relaciones a través de esa configuración macrosociológica apropiarse de recursos y por supuesto en contra de otros que la veran tan mal como no lo muestra en el caso del trabajo de Valen gracias muchas gracias profesora Dexi como yo soy un atrevido y además tengo el micrófono entonces digo retengo cinco enseñanzas invito a que las retengamos todo lo que uno diga cuando uno investiga tiene unos supuestos un lugar desde el cual mira un artefacto para decir quiere decir que el artefacto del conocimiento hace parte de la construcción del conocimiento y todo tiene supuestos y por tanto cuando uno es investigador tiene que decir cuáles son los supuestos de lo que yo voy a decir para ser honestos y para saber que va a visibilizar unas cosas y no va a poder ver otras cosas dice Dexi que lo que hay un engaño cuando hacemos historia que fue todo lo que ocurrió para llegar aquí entonces parece una línea porque uno solo recoge como se fueron combinando las cosas y entonces eso tiene una razón y entonces eso es la ilusión de la historia digamos como el desarrollo de una razón desarrollo lineal desarrollo de para mejor evolucionamos por etapas pero cuando se hace historia se muestra las contradicciones lo tentativo el ensayo y error los grupos que coge por aquí el uno gana el otro pierde o sea la la ebullición de las tensiones de los sentidos de las contradicciones como parte de la historia eso es un muy buen llamado de atención el segundo es ah bueno y lo que funcionó en algún momento dado tiene que funcionar hoy claro como en un momento dado la relación entre A, B y C yo D entonces yo no tengo sino que seguir hoy A, B, C y D para que D, D pero resulta que no que las condiciones cambiaron los actores cambiaron los contextos cambiaron y por lo tanto no hay leyes no hay no lo que ocurre en un momento dado que yo abstraiga dos, tres relaciones y las ponga a decir que tuvieron un resultado eso se vuelve una ley perenne no hay ley perenne hay regularidades en unos contextos pero como todo se mueve entonces hay que volver a parir digamos la realidad y no es tan sencillo decir ya funcionó ya, tráigala para acá yo la copio y vuelve a funcionar lo tercero que me parece una gran enseñanza epistemológica es que toda opción requiere ajustes institucionales también fue una advertencia del profesor Rodríguez ajustes políticos ajustes en las relaciones sociales ajustes en el sistema de creencias y entonces siempre hay relaciones entre economía política instituciones y creencias concluiría yo en mis palabras los voy a forzar a todos siempre hay determinantes sin determinación o sea siempre hay una opción por la libertad me parece muy grandes enseñanzas de no hay una línea sino una efervescencia de parteras en tensión no hay leyes hay regularidades tres siempre tiene que haber ajustes entre economía política instituciones cuatro eso es un llamado a que siempre hay determinantes sin determinación el acto de la libertad ahora el profesor César Giraldo comentará otros cuatro trabajos yo los dejo porque necesito peinarme un poquitico ya regreso usted se presenta a sí mismo profesor bueno gracias por estar acá por haberme invitado pues el grupo de protección social que pues ha sido muy cercano a mis afectos y a mis criterios de investigación hacía rato que no venía aquí a este espacio pues yo soy economista hice el doctorado con Oscar Rodríguez con el mismo profesor Pierre Salama que se nos abandonó hace poco y ahora estoy en el comité autónomo de la regla fiscal como miembro del comité entonces estoy volviendo a los temas fiscales que había abandonado por un tiempo bueno yo estoy comentando los trabajos de de desarrollo productivo de Gonzalo Convita y Angie Bonilla como ser alternativo extractivista al tiempo de Darío Restrepo y entre la ilusión del boom minero energético y la enfermedad holandesa de Diego Guevara y Jan Andrade y también comentando la introducción que la compiló Darío Restrepo entonces yo no voy a comentar trabajo por trabajo sino que los voy a mezclar y estos trabajos pues en relación a los que comentó Dex son los más los que corresponden a los periodos más contemporáneos o sea de los noventas para acá que recogen el tema del boom minero energético que se dio a mediados de la década del 10 de este o sea el petróleo y el siglo 21 con convite y bonilla pues parten de un planteamiento central que también lo repitió Dexy lo repitió Oscar aquí en la presentación de que la moneda no es una institución neutral sino que detrás de la moneda hay relaciones de poder ya Dexy habló de eso Oscar también a mí me digamos una paradoja que a mí me llama la atención frente a este planteamiento que es el planteamiento del mainstream que la moneda es neutral o sea que las relaciones económicas son neutrales respecto al papel de la moneda es que ese mainstream al mismo tiempo exige disciplina monetaria porque evidentemente la moneda no es neutral sobre todo porque si hay una alta emisión monetaria y una inflación alta pues las rentabilidades del capital financiero se reducen porque son valores nominales que dependen pues de la inflación y de la tasa a la cual se deflacte esa rentabilidad o sea que implícitamente están reconociendo que no es una institución de carácter neutral neutral también pues plantea convite bonilla en el trabajo y eso está a lo largo del libro que una característica de la pues contemporánea yo estoy hablando básicamente siglo XXI por decirlo de alguna manera es que hay una privatización de la emisión monetaria porque pues como los que estudian economía saben que la moneda no solamente se emite a través de los recursos del banco central sino que también el sistema financiero a través del sistema de crédito pues está generando medios de pago y en la introducción dice lo siguiente comillas en épocas de agudas dificultades fiscales del estado ocasionadas por la combinación entre el fin de los ciclos de exportación de recursos naturales se acudía a prestamistas privadas o sea cuando los ciclos de exportación ahora mineral energéticos en el pasado el petróleo el café iban hacia la baja entonces el endeudamiento con bancos privados se dispara y es lo que está pasando en este momento en Colombia que la deuda pública está disparada porque por no tener acceso a recursos de la banca central pues nos tenemos que endeudar tanto en el exterior como en el mercado de capitales de Colombia y nosotros estamos repitiendo obviamente en otro contexto con otros actores en otra coyuntura un poco las reformas de la misión que me de las que habló Oscar Rodríguez aunque no estoy comentando el trabajo de Oscar Rodríguez de todas maneras él habla de la misión que pues la misión que estuvo en el año 23 hubo una segunda en el año 32 31 pero la que hizo la reforma esperada en el 23 pues creó la Contraloría General de la República que era el Banco de la República pues o sea no la banca central porque había sino que el modelo de banca central basada en el Banco de la República y la el sistema monetario oro patrón oro y nosotros de alguna manera hemos establecido también esa ortodoxia monetaria a través del Banco Central Independiente y la y la regla fiscal de la cual yo pertenezco a para estar por estar en el en el CAR y otra vez estamos viendo que hay un exceso endeudamiento y que probablemente podemos ir a una inviabilidad de carácter fiscal y monetario y yo quiero hacer una digamos una reflexión por fuera del libro con base en lo que está pasando en la coyuntura actual colombiana y es que ustedes saben los que han tenido contacto con la administración pública aquí está Jorge González que ya participó en ese proceso y Felipe Tascón que participó en ese proceso que ahorita estamos en una restricción del gasto muy fuerte porque el gobierno en la primera mitad se pasó resolviendo el problema de la ejecución del gasto público resolviendo los problemas administrativos y ahora cuando ya se dio cuenta de que el tema hay que resolverlo no hay caja o sea ya queremos pagar pero no tenemos caja para gastar entonces estamos en una situación de muy pues mucha tensión y un poco la reflexión me lo comentaba Dario cuando me invitó a este foro que se dice no es que el tema es la inflexibilidad del gasto pues no no Darío sino que ese es el argumento que plantean de que hay que romper la inflexibilidad del gasto pero la pregunta es pero que la inflexibilidad del gasto la inflexibilidad del gasto es muy sencilla nosotros somos un país que estamos teniendo una guerra con tractores armados que tenemos un ejército del tamaño que tiene Brasil un país cinco veces más grande pero nuestro ejército es del mismo tamaño en términos absolutos del de Brasil con unos actores que tienen fuentes a unas rentas tanto del narcotráfico como de la minería ilegal que financian para estados que el estado no recibe esas rentas en la tributación sino que tiene que combatirlos pero que al mismo tiempo la comunidad internacional nos obliga a combatirlos y la comunidad internacional no nos da ningún apoyo en esa guerra en la cual estamos poniendo los muertos esa es una primera pregunta política la inflexibilidad fiscal la segunda pregunta es ahora otro debate que hay el sistema general de participaciones las transferencias a los gobiernos locales que Darío aquí es uno de los protagonistas en esa discusión porque eran el 46% de los intereses corrientes de la nación desarrollando los mandatos de la constitución del 91 y se han reducido al 23% y se está pidiendo regresar a la fórmula de la constitución del 91 46 bueno ahora negociaron con 39 pero si hubiera sido 46 yo tengo la cuenta con 46 eso hubiera representado en pesos del 2024 60 billones de pesos usted de donde va a sacar esa plata 60 billones de pesos pero que es lo que hay de fondo pues lo que hay de fondo es que ni los gobiernos locales tienen soberanía fiscal las bases tributarias son de la nación las más importantes o sea las de la riqueza el ingreso el comercio nacional el comercio internacional no tienen iniciativa fiscal y el tema de las competencias y obligaciones entre las naciones y los gobiernos locales pues es un desorden porque los recursos a los gobiernos locales van etiquetados van amarrados y no hay ninguna autonomía entonces si queremos discutir eso discutamos toda la película completa y no todo el mundo queriendo sacar el presupuesto porque no hay no hay de donde está el tema de las pensiones la reforma pensional no le dio caja al gobierno la plata de la reforma pensional ahora se queda en el Banco de la República entonces el hueco de los 20 billones de colpensiones hay que hay que taparlo y los huecos de las pensiones de los militares hay que taparlo que eso viene del tema de que nosotros estamos resolviendo el problema interno a través de un conflicto armado porque la comunidad internacional no lo pone y finalmente la deuda pública que tiene que ver con el tema de que la emisión monetaria está privatizada entonces ese es el debate fiscal y no las inflexibilidades en abstracto y no decir que hay que reducir el gasto disciplina pero cuando tocan a las fuerzas militares saltan cuando tocan a los gobiernos locales saltan cuando tocan a los banqueros saltan todo el mundo salta todo el mundo quiere que que se recorte el gasto pero nadie quiere que en el fondo se recorte el gasto entonces o terminamos en una hiperinflación porque terminamos al final yendo al banco central de manera indirecta o terminamos en una guerra civil porque si no se resuelve políticamente eso la historia mostraba que son las dos formas bueno ese era un comentario en torno al tema ahora el trabajo de Darío Darío pues habla de la economía extractivista rentista y del ajo de los commodities que se da en el siglo 21 pues obviamente el más importante de ahí ha sido el petróleo y eso pues lleva a que digamos el modelo de desarrollo hace que haya un debilitamiento de los sectores productivos sobre todo de la industria y la agricultura y una acumulación de riqueza en el sector de la construcción y en el sector de y en el sistema financiero ahí hay un yo le doy ahí hay un comentario que le había hecho yo Darío por teléfono y que no estoy de acuerdo conmigo pero yo lo voy a repetir aquí para provocarlo porque Copita y Bonilla justamente hacen una hacen un comentario yo tenía por ahí anotado en donde dice Copita y Bonilla comillas la crisis de la deuda no fue originada por el superávit de las naciones petroleras durante la década de 1970 como se comenta usualmente o sea por el boom de las materias primas en este caso del petróleo sino que fue resultado de la desregulación financiera mundial el Fondo Monetario Internacional no respaldó a los países en desarrollo ante el problema creciente del endeudamiento en moneda extranjera sino que luego del estallido de la crisis buscó que la renegociación de la edad favoreciera a los acreedores respaldando sus apuestas digamos Combi de Bonilla plantea más el debate como un problema de regulación financiera a raíz pues de la crisis del modelo monetario donde Bretton Woods con la ruptura del patrón de los dólares en 1971 y no a raíz del shock petrolero de 1974 con el embargo de la OPEP Darío se concentra más en el tema de la economía extractiva y rentista que termina debilitando los sectores productivos y lo que nos lleva al tema de la enfermedad holandesa que es el tema del trabajo de Diego Guevara y Andrade que es el trabajo de Diego Guevara y Andrade ya hace el análisis para el caso de la economía colombiana sobre el cual voy a ir más adelante dice Darío comillas la participación en el PIB total de las exportaciones de minerales hidrocarburos y grandes plantaciones creció de manera apreciable tanto en los países de orientación neoliberal como en las alternativas de izquierda porque Darío compara dos países neoliberales y dos países de izquierda en este caso Ecuador y Bolivia como países de izquierda y Colombia y Perú como países neoliberales pero un poco lo que dice Darío es que digamos los países de izquierda terminaron copiando parte de las prácticas neoliberales y parte de las prácticas que entrevistas como resultado de la financiarización que se generó por el exceso de liquidez que se dio con el boom de las exportaciones de los commodities dice Darío comillas una característica definitoria de los sistemas económicos extractivos es que succionan los recursos naturales para la exportación con encadenamientos muy débiles con las economías territoriales y nacionales y en otra parte dice comillas las industrias y la agricultura nacional pierden importancia a favor del sector de los servicios y de la construcción y claro está de la minería y los hidrocarburos en ambos grupos de países entonces digamos que ahí Darío pues hace un análisis de cómo se genera un extractivismo rentismo que finalmente nos lleva a un endeudamiento y a una crisis que es lo que desarrolla Diego Guevara y Andrade que ilustra la enfermedad holandesa en Colombia mirando la coyuntura del auge petrolero que se dio entre el 2013 y el 2015 pero más de manera más fuerte entre el 2007 y el 2015 en el 2015 ya empieza el declive entonces dice dicen pues Guevara y Andrade que el aumento de los precios del petróleo inicialmente nos llevó a un superávit comercial pero al final nos llevó a un déficit comercial ese superávit ese déficit comercial en el cual terminamos está financiado con entradas tanto de capital de edad externa como la inversión extranjera que está ligada al petróleo en este caso pues porque es el centro donde se plantea entonces dice en realidad terminamos en un déficit comercial porque primero la revaluación de la tasa de cambio como resultado de la entrada de las divisas por el boom exportador pues nos lleva a una revaluación y la revaluación pues abarata las importaciones segundo hay un crecimiento del PIB jalonado por la digamos mayor producción mineroenergética porque recuerden que el valor de la producción depende no solamente del volumen sino del precio entonces si el precio se sube el valor de la producción aumenta y eso también jalon a más importaciones y por el debilitamiento como lo planteaba Darío del sector productivo sobre todo la industria y la agricultura pero hay un segundo grupo de razones que nos lleva finalmente a un déficit en la en la cuenta corriente de la balanza de pagos y es que la entrada a la inversión extranjera y al final en el desdramiento por el déficit comercial hace que la renta factorial o sea el pago de intereses de la deuda y el pago de utilidades que se generan al exterior se disparan y eso termina siendo el principal factor que genera un déficit en la cuenta corriente y al final la pregunta que dice entonces para qué sirve esa bonanza mineroenergética si al final terminamos es en una en que la extracción de riqueza a través de la cuenta corriente por la renta de los factores termina siendo un hueco que termina haciendo que el PIB crezca en términos reales pero el PIB nacional o sea el que se consume internamente crezca porque la extracción hacia agentes externos es muy alta incluso cuando las estadísticas del trabajo de Diego y Andrade pues llegan a que el déficit llega al 4.7% del PIB déficit en cuenta corriente en 2019 eso siguió creciendo y llegó al 6.5% del PIB y al final termina el país en un endeudamiento externo y una resaca la deuda que es una expresión de Darío que es lo que estamos viviendo ahora nosotros en este momento estamos viviendo en una coyuntura de gran deuda pública tanto externa como interna y al mismo tiempo de una crisis fiscal que está haciendo que el gobierno del cambio ha tenido que introducir un ajuste y uno va a poder materializar sus promesas de campaña Diego y Andrade hacen una crítica porque él menciona que se dieron muchos beneficios tributarios a la actividad mineroenergética o sea se le regalieron los impuestos se le regalieron las regalías y con todo eso incluso además hay una situación que agravó eso que no está recogida en el trabajo de Diego porque es reciente que es el fallo de la corte constitucional de poder contabilizar las regalías como un costo de producción lo cual llevó a que los ingresos petroleros que recibe el gobierno han bajado hay una gran dependencia de las finanzas públicas de Colombia de los ingresos petroleros y ahora pues con la caída en la producción petrolera y con los y con los beneficios tributarios eso no está faltando factura porque gran parte de la caída de los ingresos que está viviendo el gobierno en este momento está relacionada con el tema de los pocos ingresos mineroenergéticos no es lo único pero eso está pesando entonces yo concluyo digamos lo siguiente primero pues la idea del artículo de Comité Bonilla que habla de la histéresis y es que digamos la crisis de la deuda nos llevó a un cambio en el modelo económico o sea como un cambio coyuntural nos produce un cambio estructural que nos lleva a un régimen de acumulación financiarizado la culpa de ese cambio en el régimen de acumulación se la achacaron al Estado y por lo tanto los ajustes fueron siempre fiscales cuando en realidad fue la banca la que tuvo la responsabilidad y un ajuste fiscal es más impuestos y menos gastos o sea lo sufre la población y segundo yo quisiera hacer una advertencia y con esto termino y es que al interior del gobierno en este momento hay una gran tensión de un sector del gobierno que está un poco muy resentido por la el ajuste fiscal que está imponiendo del ministerio del ministerio de hacienda y un sector y pues entonces los sectores cercanos al ministerio de hacienda la política económica manteniendo el ajuste y por otro lado los sectores sobre todo sociales pidiendo financiación del gasto público y uno escucha muchas voces de que el gobierno pues tiene que considerar la posibilidad de recorrer a la emisión monetaria a mí me parece que ese debate si no se maneja de manera responsable es muy peligroso porque lo más fácil es caer en la situación de Venezuela y Argentina una hiperinflación una hiperinflación destruye el tejido social porque una hiperinflación lleva a la gente a pensar en el mañana o sea cómo voy a resolver el tema de mañana cómo resolver el tema de mañana y entonces cualquier construcción de cualquier proyecto político alternativo se rompe porque aquí lo que sale es un tipo como Milley por ejemplo en Argentina salen cualquier tipo de propuestas locas porque una hiperinflación tiene unos efectos devastadores como lo puede tener una guerra civil y a mí me parece que ese es el momento del debate porque el problema fiscal es un problema de carácter político qué hacemos con el problema de orden público qué hacemos con el tema del sistema general de participaciones qué hacemos con los acabadores de la deuda y eso son respuestas políticas y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque si no nos seguimos echando mentiras bueno gran enseñanza el problema fiscal es un problema político de los macro determinantes de por qué hay digamos déficit y por tanto debemos acudir a reformas tributarias y debemos acudir a más deudas tenemos unos líos estructurales por resolver que producen una y otra vez el déficit y por tanto las reformas tributarias cada año y medio y por tanto tenemos que acudir a deuda y no lo resolvemos solo un detallito que no lo hemos dicho pero me gusta repetir cuando uno dice el sistema general de participaciones que es la plata de descentralización no nos preguntamos para qué es y es básicamente salud, educación sanamiento básico y agua potable lo que llaman inflexibilidad son los derechos sociales es el pacto de la constitución de 1991 que decidió la buena parte de la financiación del estado social de derecho a través de la descentralización y que ha logrado una cantidad de cosas pero tiene sus límites porque no hay extensión de ese estado social de derecho en todo el territorio nacional porque las iniquidades son gigantescas o sea mientras que hay unos municipios con acueductos alcantarillados al 100% la parte rural el 55% de los municipios en la parte rural de Colombia no tienen cobertura suficiente de acueductos alcantarillados ni saneamiento básico porque mientras que en unos municipios digamos las pruebas a ver en educación por lo imperfecta que sea están más o menos en otros eso es terrible y no se cierra la brecha y así hay unas brechas gigantescas que hacen que el estado social de derechos no ha sido descentralizado en la mayoría de los territorios y la discusión política sobre esa tal rigidez del centralismo es que la manera como estamos haciendo esas transferencias no permite llegar el estado social de derechos en salud de educación saneamiento básico y agua potable a una cantidad de territorios ¿en dónde? donde hay prevalencia ambiental densidad étnica población rural dispersa los pueblerinos y en cada uno de los departamentos de Colombia se reproduce eso y donde el departamento es más rico que es Antioquia es el que más inequidades tiene y donde más en los departamentos extractivos y entonces hay que digamos desmistificar eso de no se puede descentralizar porque eso digamos es el caos no es que la manera como estamos ejerciendo esto no permite el estado social de derechos que fue parte de la constitución del 91 vía descentralización hay que modificar esa descentralización para que en efecto el goce efectivo de los derechos no esté tan absolutamente concentrado como privilegio en muy pocos lugares y para muy poca población y que realmente se pueda construir digamos una expansión de esa política social a todo el territorio bueno ahí eche una cuña no está en el libro el libro no trata de eso muchas gracias hemos llegado al final a menos que haya una o dos tenemos todavía algunos minutos preguntas o comentarios a lo que acabamos de presentar tienes que usar el micrófono no mi pregunta era muy simple y es si si esta si este adjetivo que se le pone a los programas del plan nacional de desarrollo que es como el plan está ajustado a la regla fiscal de mediano plazo al final no es una digamos no es algo regresivo si o sea como podemos hacer inversiones planes proyectos a largo plazo si siempre van a estar ajustados a la regla fiscal de mediano plazo y nuestra regla fiscal siempre está en déficit digamos como se puede salir como de ese círculo vicioso una segunda pregunta comentario inquietud porque va a ser que ha con ganas de hablar quieres hablar dale no creo que es un problema complicadísimo porque la constitución también dice que ningún criterio fiscal puede estar por encima del estado de derecho entonces por el lado de la constitución hay como un margen pero yo creo que ese es el debate de fondo el problema de la regla fiscal tiene que ver algo que ver con lo que comentaba Deysi el problema de la regla fiscal es que es un modelo econométrico lleno de todos los supuestos del mundo es que aquí si podemos hablar de economía una función con rendimientos decrecientes la regla fiscal por ejemplo no utiliza una función con rendimientos crecientes ustedes saben que cuando ustedes calculan una función con rendimientos decrecientes le da lo que le quiera dar al econometrista súmele a eso un cálculo del Nairu el cálculo del Nairu le da a usted lo que al econometrista le quiera dar súmele a eso el cálculo del Nairu que es el coste de capital que no acelera la inflación a usted le da el resultado que le quiera dar al econometrista súmele a eso el cálculo del precio del petróleo en el 2034 en la cifra del precio del petróleo en el 2034 es la cifra que le dé la gana al Ministerio de Hacienda el cálculo del valor del dólar en el 2034 es el cálculo que le dé la gana al Ministerio de Hacienda entonces estamos frente a una situación muy difícil y esa pregunta es pertinente ahora retomando lo de César yo creo que uno puede ser responsable sin reglas el problema es que aquí nos han dicho la única forma de ser responsable es con reglas fiscales ahora uno podría ser responsable sin reglas pero creo que ese es el debate de fondo ahora el Ministerio de Hacienda toma una posición audaz que es introducida en la ley de financiamiento en la regla fiscal verde todo gasto en activos ambientales debidamente certificado por entidades internacionales no se contabiliza en el déficit fiscal primario yo creo que por ahí tenemos algunas ventanas pero bueno nosotros hemos sido críticos de la regla fiscal en la nación nacional en algún momento tuvimos un seminario en donde estuvieron los profesores Blanchard y el profesor Berri y a nivel internacional también se ha abierto el debate cuando empezó la regla fiscal ahora que estamos en un ambiente de historiadores en el 2012 el saldo de edad pública sobre el PIB era 33% después de regla fiscal llevamos 22 años de regla fiscal 2012 2024 12 años de regla fiscal el saldo de edad pública está en 66 55 56% del PIB la pregunta a mi es ¿qué país del mundo cumple regla fiscal? Putin lanza bombas Estados Unidos lanza bombas Europa se endeuda para lanzar bombas la deuda europea pues ya pasa la deuda alemana el 70% del PIB de Alemania la deuda norteamericana 110% del PIB norteamericano ningún país del mundo cumple reglas bueno me alargué pero yo creo que ese es un tema ese es un tema brutal estamos dependiendo de modelos que salen de un computador con los supuestos que todos ustedes saben díganme volvamos a la discusión en economía de Joan Robinson díganme qué es el stock de capital díganme qué es una función de producción agregada pues usted pone en K lo que le dé la gana poner en K en K la función de cócteo entonces estamos sometidos a una dictadura lo que dice Oscar claro estamos sometidos a una ortodoxia muy complicada con un tabú porque es que solamente en estas facultades solamente en estas facultades entendemos que es una función de producción con rendimiento decreciente solamente en estas facultades cuando usted sale de estas facultades todo el mundo habla de la ley de la regla fiscal como hablar de la existencia nadie sabe qué es eso nadie sabe qué es la regla fiscal solamente en estas facultades pero usted sale de estas facultades y cualquier periodista dice cómo es que van a romper la regla fiscal pero qué periodista entiende qué es la regla fiscal pero me alargué mucho Barrio qué pena le voy a pasar la palabra a César pero te tengo una contrapregunta dijiste seis factores de arbitrariedad en el cálculo de la tal regla fiscal entonces ¿cuál es la racionalidad de eso? ¿cuál es la racionalidad? yo pongo el ejemplo con dudas de rendimientos recientes cuando la gran parte de la producción se genera en Bogotá Medellín Cali Barranquilla y las ciudades intermedias que tienen rendimientos de aglomeración de rendimientos recientes segundo cálculo mistura una tasa de inflación que no hace la inflación pues todos sabemos los modelos econométricos a usted le dan lo que quiera que le den hay un ejercicio sobre Nairo muy interesante una economista Piore Piore cuando el premio Nobel de Friedman Friedman calculó la curva de Phillips y entonces Piore llama a econometristas ahí ese econometrista les dice condición de este libro que todos utilicen los mismos datos de Friedman ustedes saben a Friedman le dan la curva de Phillips vertical y entonces los econometristas keynesianos sacaban el logaritmo rezagaban y a todos los econometristas keynesianos le dan la curva de Phillips conveniente negativa y a todos los econometristas llamémoslos Friedmanianos les daba la curva de Phillips con los mismos datos les daba la curva de Phillips vertical conclusión del libro de Piore se llama paro de inflación mis le danlo conclusión del libro de Piore usted con los datos y la econometría construye el relato que quiera creo que tiene algo que ver con lo de Eisi o con lo que decía Darío usted con la econometría tiene un lenguaje como el de cualquier novela y usted construye el relato que quiera la pregunta es ¿por qué el relato del Ministerio de Hacienda? es el relato que todos tenemos que aceptar a mí no me digan que el cálculo de Inairu es un cálculo técnico el cálculo de Inairu y de Inaiku el costo de capital que no acelera de la inflación son cálculos que corresponden al relato a la imaginación del econometrista ¿te he respondido o no? no, pero digo ¿qué? sí, sí no, yo le agregaría a Jorge Iván uno algo que Jorge Iván dijo en un artículo que me lo pasaste y es ¿cómo miden el gasto? por ejemplo los intereses para la regla fiscal valen 20 billones más de lo que valen en el presupuesto porque están contando como intereses el valor que se descuentan los bonos del gobierno que se ponen en el mercado de capital es cuando no lo hace ningún otro país ya eso lo estuvimos arreglando en Hacienda y son 20 billones no es cualquier picoca que estamos hablando y ¿por qué la regla fiscal se define el déficit primario estructural sin que los intereses se consideren como gasto? pues porque hay que recortar todo el gasto menos los intereses la fórmula es una fórmula torcida que está hecha por los banqueros para que no los toquen a ellos es uno muy ingenuo por no decir una palabra que empieza con H que le armen una una fórmula donde los intereses no entran en el gasto entonces pues claro es para que todos los gastos se ajusten menos a los intereses o sea es que es tan tonta lo que es tan tonto lo que yo estoy diciendo que 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 pues eso tiene una intencionalidad de carácter político además la forma como se contabiliza el gasto es caja más deudas flotantes entonces el gasto termina siendo un gasto sobre sobreestimado todo eso requiere pues discusión nada más la regla es una ley de la república o sea usted para cambiar tiene que cambiar la ley de la república porque hasta hasta los porcentajes entonces es muy complicado pues cambiarlo así no más porque hay que cambiar la ley si usted no la cumple está violando la ley es un problema muy complicado que tiene este gobierno porque no la va a cumplir pues como van las cifras cae en torno a eso entonces yo pienso que hay que dar ese debate yo estoy de acuerdo con que hay ese debate y lo están dando en el mundo porque Colombia no es el único país del mundo que está en esta detención fiscal están prácticamente todos los países del mundo porque esa deuda se acumuló con el COVID y está ahí o sea no somos el único país del mundo que está en este problema creo que todos estamos en este problema la mayoría bueno muchas gracias todo tiene su final dice la canción ¿no? muchas gracias sigue la programación es toda una semana de muestras de las investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas gracias por venir espero que haya sido provechoso y que haya quedado alguna que otra inquietud y pregunta y sospecha gracias gracias